Ay Dios mío, esto se fue Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía y aquel día te encontré Por beber del veneno, mal ego de tu amor Yo quedé moribundo, lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste, solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el dipunto Así como lo oye, mija Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Y aquel día te encontré Por beber del veneno, mal ego de tu amor Yo quedé moribundo, lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste Solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el dipunto Tengo la camisa negra y debajo tengo el dipunto Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el dipunto Yo por ti perdí la calma y debajo tengo el dipunto